Adelmo Rivas, candidato a diputado por el departamento de Sonsonate bajo la bandera del partido Gana, cerró su campaña electoral con una actividad en la que hizo énfasis sobre cuáles serán sus ejes de trabajo en caso de ganar durante las elecciones. Aseguró que dará apoyo al sector agrícola, salud y seguridad. Al evento asistió el presidente del partido, Andrés Rovira, y varios candidatos a diputados por el Parlase.